Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto, también me va Y es el viento en tu pelo, tu libertad La que me muerde y es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas la mirada Se vuelven locos mis pensamientos Nunca lo digo pero lo siento Si en cada momentito que tú me tienes Y estás conmigo Subía de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Y lo bajito que me hace falta Me gusta tu risa de niña inocente Me encanta tu boca, tus labios me pierden Me gusta la manera que tú tienes de quererme Me gusta que digas que por mí te mueres Que lo pasas mal cuando no me tienes Te cuentas dos minutos que te quedan para verme Y eres así como te imaginé La mujer de mis sueños, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte mi camino Y rezo cada día para que sigas tuyo Y eres así como te imaginé La mujer de mis sueños, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo